¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! José Romero 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 ¡Sueña la Margarita con Cerro Melón! La brisa de los mares que llega el coto Que llega el coto va besando a los pinos poquito a poco Va besando a los pinos poquito a poco Ay, qué alegría si yo fuera la brisa Ay, qué alegría para besar tu cara de noxidía Bebé los paridos sobre el río que más Sobre el río que más, bebé los paridos sobre el río que más Bebé los paridos sobre el río que más Sobre el río que más, bebé los ciervos por la arena Mientras corren los ciervos por la arena Quitar sentido la cosa del camino Quitar sentido la cosa del camino De mi río que más, bebé los paridos sobre el río que más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!